Comienza un negocio, un emprendimiento, ¿correcto? Necesitamos tomar, entender, anclar, asumir desde un primer momento. Y es que mi emprendimiento, mi negocio, nuestro negocio, no va a crecer si es que no lo formalizo. Necesitas formalizar tu emprendimiento. Formalizar tu emprendimiento te abre muchas puertas. Muchas, una de las más importantes para crecer siempre será, por ejemplo, acceso a créditos. Por ejemplo, se necesita, ¿correcto? Si quieres que tu negocio crezca, porque primero que, bueno, sí o sí formalizarlo. Pero si es que decides hacerlo de manera informal, es un techo muy corto. Y eso además, peor aún, no va a sobrevivir. O sea, en el tiempo vas a terminar saliendo del juego. Va a fracasar el emprendimiento. ¿Por qué le tenemos miedo a la formalización? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los cucos? ¿Las ideas equivocadas respecto a la formalización? ¿Y cuáles son las ventajas reales? Desde eso vamos a conversar con Milian Meléndez, especialista en formalización del Ministerio de la Producción. Milian, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos y Giovanna. Bueno, muchas gracias, de verdad, a nombre del Ministerio de la Producción, del Programa Nacional Tu Empresa. Nosotros gustosos acá de estar respondiendo a sus inquietudes. ¿Cuál es el cuco con la formalización? ¿Por qué hay todavía mucha gente que decide no ir por más formalizando su empresa, su emprendimiento? Podríamos decir un poco en desventaja que sería tener miedo a los pagos a la SUNAT, básicamente. Evadir impuestos. Evadir impuestos. Entonces, si bien vemos las estadísticas, tenemos mucha informalidad ahorita. Estamos llegando ya al 78% de informalidad en el Perú, entonces es bastante alto. Quiere decir que cada 10 empresas solamente dos o tres son formales. Dos y media son formales. Entonces, va por ahí más que todo, el tema de evadir o el tema de tener miedo a los impuestos. Claro. Pero, sin embargo, eso juega en contra porque se cierran muchísimas puertas, ¿correcto? ¿Como cuáles? Correcto. Como lo dijiste a la introducción, el acceso al financiamiento, que es algo muy importante, ¿no? Claro. Otro de los beneficios que pueda tener también un emprendedor, al ser formal, puede acceder a hacer las ventas al Estado. Que eso también le ayudaría muchísimo y hoy en día estamos sacando bastantes actividades de venta. Sin ir muy lejos, perdón. No solo en el Estado. Ah, claro. O sea, si yo quiero hacer un negocio con una empresa seria, va a ser de igual a igual. Así es. O sea... Y necesito darle confianza siendo formal. Básicamente, claro. Siguiente nivel. Si quiero exportar, voy a necesitar estar formalizado. Entonces, es como no ver, es como tener neblina frente a uno. Por ejemplo, el tema de consorcios, ¿no? O distribuir una marca, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, también ellos deberían ver ese tema, ¿no? De poder... Y algo muy importante también, al ser formal, por ejemplo, como persona jurídica, hay una protección de su patrimonio personal, ¿no? Quiere decir que la empresa, si hubiera algún problema, asume toda la responsabilidad. Ya no los socios, ni tampoco el dueño, ¿no? En este caso, estamos hablando de un tema supuesto, ¿no? Que hubiera un problema, no sé, pues bancario, ¿no? Entonces, ellos no tienen responsabilidad, solamente quedaría toda la deuda con la empresa, ¿no? Entonces, eso también sería un punto muy importante para los que quieren formar, básicamente, una empresa jurídica, ¿no? Correcto. Bueno, 212-4100-212-7165 para que hagas tus consultas. Muy bien. Es uno de los argumentos, y que tiene una cuota de verdad también, es que el tema de tramitológico. Unos trámites, pero qué complicado. ¿Qué avances hay en eso? Claro, ahí nosotros ya, bueno, nos hemos vuelto expertos, ya vamos por el quinto año haciendo este trabajo de formalizar los negocios. El trámite nosotros lo hacemos bastante sencillo. Hoy en día pueden acudir a cualquiera de nuestros centros de desarrollo empresarial a nivel nacional. Tenemos 29, estamos en gobiernos locales o regionales. Centros, perdón. Centro de desarrollo empresarial. Centro de desarrollo empresarial. Empresa. Entonces, el trámite es bastante sencillo. Nosotros lo acompañamos, en este caso a la MIPE, lo acompañamos desde el momento que ellos quieren iniciar el primer paso de la formalización. Puede ser como persona natural, sacarle el RUC-10 que corresponde y podría estar formalizado. Como también podríamos ayudarle en el proceso de constitución de la empresa. Hay varios tipos de empresa, IRL, SRL, SAC, S.A., ¿no? Y bueno, los pasos son simples. Nosotros desde nuestras oficinas los ayudamos con el primer paso que es la reserva de nombre. Para ello, les comento que nosotros tenemos convenios con SUNAR y notarías aliadas, en las cuales... Para abaratar costos. Así es. SUNAR, por ejemplo, nosotros no le vamos a cobrar ni un sol. Todo el costo va a ser gratis, siempre y cuando el capital no exceda de una UIT, que es 5,150. Y además proteges, ¿no? Así es. O sea, proteges tu marca. Así es, proteges la marca, ¿no? En este caso, nosotros hacemos todo el proceso, la minuta, lo elevamos a notaría. O sea, todo el proceso que hace un notario, nosotros ya lo hacemos directamente en nuestras oficinas y lo derivamos a notaría para que lo haga el registro, ¿no? Puede demorar entre 7 a 15 días. Claro, claro. Que es un periodo... Va a depender mucho también de los socios que acudan a la notaría a firmar, ¿no? Correcto. O sea, y ahí es un costo social nada más que lo van a cobrar, ¿no? Muy bien. Tenemos a Arturo desde San Isidro. Vamos a escuchar su consulta y la respuesta la damos después del corte. Hola, Arturo, ¿cómo te va? Hola, Carlito, ¿cómo estás? Bienvenido, Arturo. ¿Cuál es tu consulta? Gracias. Y que tengo 10 mil dólares para poner un negocio. Bueno, si el señor me puede aconsejar, ¿qué tipo de negocio puedo poner con este capital? Muy bien, Arturo. Gracias. Arturo, te cuento que nuestro invitado, más que poder aconsejarte, que seguro también lo podría hacer, pero de en qué rubro invertir tu dinero, lo que está hoy conversándonos, explicándonos, es el tema de la formalización, ¿correcto? Correcto. Así es que esa respuesta, bueno, además, a ver, igual hago, ¿eh? ¿En qué pondría usted su plata? ¿Qué tipo de emprendimiento se construyendo? Tienes que conocer qué negocio. Tienes que conocer, claro, son muchas variables. Al inicio hay que conocer qué negocio, qué es lo que conozco yo para poder emprender. Correcto. Esa es una muy buena respuesta, Arturo. ¿En qué conoces tú? Tú no puedes poner un negocio desde la mirada de otro. Así es. Tú tienes que poner un negocio desde lo que a ti te cierre, desde lo que tú conozcas, porque finalmente el negocio va a ser tuyo. Ese es un gran consejo, en realidad. Son las once y media, ya volvemos aquí en Encendido. Sigan llamándonos, 212-4100-212-7165. Continuamos con nuestra secuencia Aprende y Emprende. Hoy está con nosotros Milian Meléndez, especialista en formalización del Ministerio de la Producción. Y nos está contando que hay muchas facilidades para formalizar, que la principal barrera, digamos, en el juicio es gente que quiere evadir impuestos. Y desde ahí no tiene, o sea, más, en esta lógica, primero que no hay que evadir impuestos, pero bueno, ya está. En esta lógica creen, interpretan, que cuando evadís impuestos ganas más que lo que perderías en la formalización. Se van pagando. Y lo que no saben es que en la suma, en la resta y en la matemática pura y dura del negocio, estás perdiendo muchísimo. O sea, lo que tú consideras que te ahorras en impuestos, en realidad lo estás perdiendo en oportunidades de negocio y en expansión y en crecimiento. Entonces, eso como punto de partida. Lo segundo que nos estaba diciendo nuestro invitado tiene que ver, como a mí me encanta siempre hacer los resúmenes, tiene que ver con las facilidades que hoy da el Ministerio de la Producción para formalizar tu empresa, para inscribirla. Porque si en un primer momento es la barrera económica, entonces, tienen notarías, tienen... El acompañamiento. El acompañamiento. Nosotros, a través del programa, mira, les exoneramos de todos los gastos, solamente tiene que pagar un costo social. Ahí hay 1.500 soles menos. Claro, tiene que pagar un costo social a una notaría aliada. Ya está. Que oscila entre 120 soles a 200 soles, que sería lo único que tendría que pagar para... Tiene que pagar el dato de la notaría. Ese es un muy buen costo. Eso cuesta entre 500 y 1.500 soles, todo el trámite. Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Con nosotros solamente pagaría el costo social que tenemos el convenio con las notarías. Tenemos 20 notarías salidas en Lima y 70 en provincia. Entonces, no hay excusas para no formalizarse. Correcto. Y le habías dicho a Arturo que si quiere comenzar, que inicie con algo que le gusta mucho, en lo cual sea bueno. Claro, correcto. A nuestro amigo Arturo, algo que él conozca, algo que él de repente haya visto o haya trabajado en esto. Entonces, sería recomendable de que él lo pueda trabajar y pueda informarse un poquito más de lo que quiere hacer. Ángel desde San Martín de Porres. Ángel, bienvenido. Hola, Ángel. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ángel. ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es la siguiente. La empresa que me dijo, el menor, formó una empresa de servicios en la salud. Lamentablemente, el fallecido en 2018 y ahora escuchando al representante del Ministerio de la Ciudad y los impuestos que todas las empresas van a formalizar, yo recuerdo que en uno de los partidos que revisamos para poder acceder a algunos beneficios laborales, encontré esos documentos, pagos a la ciudad, inscripciones a la ciudad. Quisiera que me explique lo mismo, me entiendo que abajo, si es que se puede matinar las labores de esa empresa. El médico ya, como le digo, bajo el chico. A ver, Miliam, en resumen, su hijo había iniciado todos los procesos, él ha encontrado los documentos, el papá, pero su hijo falleció en el año 2018, ¿verdad? 2018. ¿Él puede continuar con la formalización de la empresa del hijo? Eso era básicamente lo que nos decía. Claro, lo que pasa es que si alguien ya fallece, es un representante que ya no va a poder, por ejemplo, firmar. Entonces, por sentido común ya no se podría tomar como socio. Entonces, lo que tendría que hacer es iniciar nuevamente otro trámite para poder aperturar una nueva empresa. Entonces, nosotros lo podemos apoyar de esa manera. Entonces, podría acercarse a nuestra oficina en Avenida Guardia Civil 834. Entonces, le vamos a dar toda la asesoría para que él pueda nuevamente empezar con el trámite y empezar ya a trabajar de la manera que él necesita. Bueno. Muy bien. Siguiente llamada, 11 de la mañana con 42 minutos. Luis, desde ATE. Hola, Luis. ¿Qué tal, mi estimado Carlos? Muy buenos días, señorita Joana. Hola, Luis. Hola, Luis. Bienvenido. Un fan número uno de la señorita Joana. ¡Epa! Muy bien. Qué lindo. Gracias. Es una señorita periodista muy trabajadora porque desde las 5 de la mañana la escucha hasta las 2 y media. ¡Qué larga! Aquí todo el equipo la pica a ella porque se magna con un sueldazo. Lo bueno es que escucha todo el IRPP. Ya me imagino, ¿no? Está bien, está bien. Luis, ¿y cuál es tu consulta? Bueno, si uno evalúa las estadísticas que dijo el señor que el 78% más o menos son informales, uno dice, se pregunta inmediatamente, ¿por qué son informales? Porque, o sea, si solamente se tratase de evadir impuestos, bueno, sería entonces que habría más formales, pero no es así porque cuando uno se formaliza, uno, tiene que efectivamente constituir la empresa, dos, tiene que tener su RUC, tres, tiene que tener licencia de funcionamiento, tiene que tener licencia de referencia civil, certificada de fumigación, certificado de los que los extintores estén al día, y si ya tienes trabajadores, planilla, AFP, FTS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la carga es muy fuerte para que una microempresa se constituya y finalmente sus costos operativos terminan siendo altos y en consecuencia ya no se resulta rentable y terminan en quiebra. Lamentablemente, esa es la realidad peruana, mi estimado Carlos. Esa es mi apreciación, mi opinión, no sé qué pueda opinar el experto al respecto. Muy amable, gracias. Muy, muy buena pregunta, muchas gracias. Claro, bueno, tiene toda la razón, ¿no? Si nosotros lo vemos desde ese punto, vamos a tener que pagar un sinnúmero de cosas. Entonces, yo lo que le recomendaría al señor, bueno, aquí es un poco más ya de ir un poquito más allá y ver nuestra estructura de costos. Si voy a poner, por ejemplo, un negocio, desde un inicio yo tengo que trabajar en una estructura de costos, ¿no? Para poder saber si realmente voy a ganar o voy a perder. Porque si me voy a ir solamente a poner el negocio y decir me va a ser muy rentable, no lo vamos a poder lograr, ¿no? Es un poquito educar de repente a las personas que necesitan emprender. De esa manera nosotros también igual a través del programa hacemos capacitaciones, asesorías directas que podríamos hacerle face to face con el señor y orientarle de esa manera, ¿no? Para que puedan tener su estructura de costos. En realidad es muy importante tener esa herramienta, ¿no? Correcto. Noe. Señor Meléndez, ¿cómo está? Aquí estoy, aquí estoy Carlos, Joana. Señor Meléndez, ¿cómo está hoy en día? El tema interesante para hoy. Me gustaría consultarle además el consejo para las personas que viven en zonas rurales. Hay muchos que se han dedicado a la crianza de cuyes, algunos animales de corral. ¿Ellos también son considerados como emprendedores? ¿Deberían formalizarse? Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros tenemos, bueno, en todas las regiones estamos presentes y como dices, visitamos así a diferentes distritos más alejados, ¿no? Entonces hay personas que, por ejemplo, me dicen, si ya tiene crianza de cuyes, por ejemplo, y dicen, quiero vender, pero me están pidiendo una factura, me piden boleta, porque la mayoría que me compran son ya negocios formales. Entonces tienen que sacar por lo menos un RUC, un RUC, un RUC, nada más. Entonces con eso podríamos iniciar el proyecto de formalización para ellos, no necesariamente una empresa. Solamente nosotros los apoyamos en generar el RUC y con eso ya podríamos empezar a trabajar. Ya formal, ¿no? Podemos emitir una boleta o una factura, ¿no? Correcto. Muy bien, ¿hay alguna web donde nos podamos conectar? Todas las personas que quieran tener más información de parte del Ministerio de la Producción. Sí, Carlos, quería mencionarte algo así muy importante, así rapidito. Nosotros estamos hoy día inaugurando el salón, la feria del salón Cacao y Chocolate. Claro. Se inauguró hoy día ya. Esto tiene desde hoy día 18 hasta el domingo 21, y nos encuentra en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja. Esto está abierto de 11 de la mañana a 9 de la noche. Igual ya para mañana tenemos otra feria que estamos inaugurando, que es la feria Perú Produce Criollazo. Entonces esto de acá también se inaugura mañana. Igual, tiene de 11 de la mañana a 9 de la noche, igualito. Esto va a ser en la Plaza Mayor de Surco. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, sí, algo más. Sí, con respecto a nuestras redes sociales, nos encuentran en tu empresa. Y bueno, tenemos un WhatsApp de contacto, que es el 914-104-392, en la cual pueden escribirnos para cualquier duda que tengan. Muy amable. Muchísimas gracias. Milian Meléndez, especialista en formalización del Ministerio de la Producción. 11 de la mañana con 47 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Gracias. 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 Gracias.